Estoy cansado de siempre estar viéndote de lejos Ya he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Esta noche por video Pendiente que te voy a amar Nos vemos y el bellaqueo Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas me las va a quitar Me escribió esta palio y yo puesto palio Bellaquera me tuiteó aunque no me mencionó Yo sé que nos olvidó aquel día que se nos dio Mi canción me dedicó en el story que subió Yo la matas a tu aguita con tu flow tú eres una sicaria Espero que no piche si un día ando dando vueltas por tu área Puedes tirarme el celular Cierra los ojos y empecé a imaginar En tu cama con mojada cuando llamas Esta noche por video Esta noche por video Tócate 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 ¿Dónde te llamo? Contéstame siempre, Ra-Raúl, Álvar, Tiny, DJ, ey. Hacemos las cosas en viceversa, la nena es perversa, hey. ¡Vamos! ¡Vamos! Su vida está mejor ahora sin él, sabe que sus caderas no le fallan. No necesita nadie para estar bien, ella no falla, ella no falla. Baile, tú quieres baile, yo estoy pa' darlo. Esta hora tú la ves lo mejor que me ha pasado. Tú me gustas así, natural. Yo soy loco con verte bailar, matar la liga pa' ti ya es normal. Hacemos un video y nos vamos viral. Baila morena, combinamos como mar y arena. Tú te luces y luces las prendas, tú mi life. Espero que entiendas. El ojo de tu sonrisa me enamora. Te beso y pasan las horas. Giust fart. Continue to,uten. Construye a la lluviaờ Deus. Hacemos diso. Tien. Un time de resumen mi sehr.